El rescate del centro histórico podría tener un costo de 22 millones de pesos, informó el subsecretario de turismo del gobierno del estado, Matis Decul, al dar a conocer que dicho proyecto lleva un avance de 90% y podría concretarse en 2012. A nivel de inversión turístico, que me corresponde a mi área, que es el desarrollo turístico, tenemos ingresado al 90% un expediente para la mejora de imagen urbana del centro histórico, de Atlixco, por un monto de cerca de 22 millones de pesos. Esperemos que la federación la aprueba y si es así, en 2012 se va a ejercer este fondo aquí en el centro histórico de Atlixco. El subsecretario dio a conocer en qué podría consistir este proyecto, dado que aún está por definirse la superficie que comprenderá. Es un rescate, son mejoramientos de cableado subterráneo, electricidad, telefonía, cable, mejoramiento de banquetas, concreto estampado en las calles, mejoramiento de fachadas, de los edificios históricos, se trabaja en conjunto con el INAH, etc. Ricardo Camacho Corripio, alcalde de Atlixco, también precisó que aún se afinan detalles para la integración del expediente y la obra, así como el costo que tendría la misma. Tenemos varios proyectos, sí quiero ser muy claro, en este tema estamos en la etapa de proyecto, un servidor es muy claro a la hora de prometer cosas, se le está gastando dinero importante en la elaboración del proyecto, de todo el rescate del centro histórico, ya se lo formamos al secretario de Turismo, por supuesto lo estamos cabideando con las instancias federales correspondientes para tratar de bajar los recursos en primera instancia de manera federal, y en caso no sea posible, bueno, platicaremos con el señor gobernador para ver cuándo se puede echar. Estamos estimando que si todo sale bien, bueno, en el segundo semestre del año que viene o en el primer trimestre del 2013 estará echar el saludo. Para Nueve Noticias, Eduardo Pérez Jardines. Gracias por ver el video.